Hola amigas, hermanas de Mary Kay, aquí les comparto, estas son dos cajitas que me compre para poder guardar mis productos, mi inventario, era muy práctico y muy organizado que está todo, me gustaron bien mucho estas, estas también me encantó porque son compartimentos chiquitos, pude poner mis delineadores, los labiales, sombras, un poquito de todo y está muy bien organizado, me encantaron estos dos estuchos, ahí poco a poco me estoy organizando con mi inventario, también mi esposo me acaba de hacer unas repisitas para poder acomodar todo, ahorita les comparto. Hola amigas, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes mi inventario de Mary Kay, como lo tengo organizado, mi esposo me hizo estas repisitas para poder yo organizar mi Mary Kay y estoy muy contenta de cómo quedó y de aquí les comparto, tengo cuidado de la piel, el fuego milagroso 3D, manos de seda y luego tengo las cremas She Cream para el cuerpo, jabón para 3 in 1 y luego la crema Exfoliante, Botánicos y luego unos compactos de Pro, aquí tengo las toallitas para el charcoal mask, unos perfumes, cremas para el cuerpo y unas cremas para hombre también, aquí están las mascarillas de carbón y los fuegos para el acné y el reparador y aquí en estos contenedores tengo el producto que es más pequeño como delineadores, mascaras, color para los ojos y un poquito de todo, aquí lo organizé en estos sarténes y aquí también tengo unos rollos ya prevenidos, unas toallitas y mis cajitas para los labiales y las diademas para el pelo y acá detrás más otro rollo y en estas cajas guardo mis cosas para decorar y les muestro, así quedó mi cuartito de inventario, estoy muy contenta, ya me hacía falta, muchas gracias por ver mis videos, saludos.